Como yo te invito para mi gameplay Mi nombre está en la transmisión 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 No me vas a dejar entrar, cabrón, no me vas a dejar entrar, es como si estuvieses viendo un video, un youtube, un video en youtube Ah, che, pues, mi youtube me deja ver Este es el hijo de puta, me cago en la hostia, mano, cabrón Ese es el Mátame, cabrón, mátame Mátame, cabrón, mátame Te mandé la invitación a Abel Mátame, cabrón, mátame Mátame, cabrón, mátame Mátame, cabrón, mátame, cabrón, mátame T ECS, man, cabrón, mátame, cabrón, mátame gracias Y esta vuelta Y desde que te debes a matar Pregunta por ahí si no me creo ¿Por qué Piquete no juega ahí? Porque yo creo que lo ganaron del server, el padrón ¿Qué server? Él jugaba privado Yo estaba jugando, yo estaba viendo a él Como un tal, le dice gol No sé Estaba jugando El de Scrow Los banearon del server Yo creo ¿Qué pasó con Conan? ¿Qué sé yo? ¿Qué hostia? ¿Por qué no me de tan duro? No estén bien ¿Qué hostia? ¡Muy Dios mío! A mí me tengo madre Hecha el próximo Vamos a ver con acerciones porque ya ni cabrón Esta porquería es para que yo diera el pueblo Gente, ahora abuso ya Gente Y aquel tipo que tiene me escribió bien grande, eso es un boss Sí, el de metal, de metal Esta como que en una iglesia Esa es la iglesia, ponle esta para ayudarte Vete a arte humano primero, eres humano ¿Cómo que humano? Tengo el destino número uno en la seguridad No, tiene que ser, en la hoguera Le das a la hoguera, el último abajo dice para ser humano Ah, tengo que mirar para atrás Si Pero no, 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 estas ahi, estas ahi En la iglesia, a la derecha, hay un caminito Una salida que hay a la derecha Que hay un cabrón con un arco y un pendejo con un escudo Ahi esta el blasme loco Ahi puedes mejorar tu alma y repararla Me voy a matar asi eh No, 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 no te vengas a pie con el del escudo Que te va a matar Que me va a matar Cabrón esta duro Es un boss, es un mini boss Yo tu lo matate Yo lo mate pero ya con una espada bastante mejorada Como por 5 Yo lo voy a matar asi gente Te jodiste Y esa duque me esta dando vida Lo estan sacando de contasio ese tipo ya Eso es un boss tambien Pero ese se muere rapido Se tiró Se tiró Que se tiró Que se tiró Cabrón Te jodiste No te pongas a pelear con esa gente Vete a correr Yo te ayudo Ya los estoy matando Que si no puedes con los mini Cabrones esto Ya los mate Gente tu pendejo Gente tu pendejo Gente tu pendejo Tambien Gente Ya ya los pendejo El de magia es facil El de magia es facil El otro no Pobre ella Con un fuetazo yo mato Eso que tiene el escudo ahora Con un fuetazo Le pongo la espada a las dos manos Y con un fuetazo se mueren En las manos En las manos No en las manos No en las manos No en las manos Están dando vida Que porco Porque tu haces eso Por que te das vida Ya la madre Con un mamellazo Cuando se trata De dar vida Le pueden meter Y lo cancelas Ya la madre Con un mamellazo Me mató Este pendejo Vete Ay que estaba bravo, ahora tú se me trucó diferente Oye, Jan, el Dark Souls Te juego una mierda Te mató Mira, ahí mismito en la iglesia A la izquierda hay unos ascensores Eso te lleva para abajo, para el último abajo Donde tú empezaste Y había hecho un pacto con el pendejo gordo ese Y puedes volver para este lado Por ese mismo lado, tú lo haces que tú quieras Tienes que activar el asensore Vea que es la mierda de la antorcha esta Sí, la antorcha Dale la antorcha Ahí sale para ser humano Último abajo Ok Revertir hueco Sí Eso es revertir hueco No hay humanidad Tienes que darte, dale pausa Y darte una de las humanidades que tienes ahí Una a la más Otra de todas Que después te matan y los pierdes Porque después te matan ¿Dónde está eso? Humanidad, ok Usa los objetos Dale otra vez Dale a la loguera y dale otra vez Abajo ¿Y ahora? Ahora cuando llegas aquí y pones el pan vocal Y yo me meto a tu mundo ¿Pero te puedes meter desde aquí detrás de la antorcha? No estoy seguro ¿Cuál es el de invocar? ¿Ah? ¿Cuál es el de invocar? El blanco El blanco El blanco Lo pones en el piso No, no, no Yo pongo yo creo que el mío Y tú me invocas a mí Espérate Espérate Toco, pichea Lo que te dije Hombre, yo voy para allá ahora Yo pongo algo blanco en el piso Y tú me invocas a mí Tú vas a ver Unas letras blancas en el piso Dame, hombre Déjame matar a estos pendejos Echengiel Ok Cuando sube la escalera y maten el primero Dame si puedo ponerle ¿Me quedo a la antorcha o no me quedo a la antorcha? Dame, hombre No, sube la escalera Sube para los monstruos estos Ya, no quiero que yo llegue allá arriba No, no, no Que no es que suba completo Como un gol Que nada más los de las flechas Dame, me voy a matar Mata a estos cabrones Ahora vamos a ver Ok ¿Por dónde va? Para ponerlo Tiene un montón de los tipos Ahí está para arriba Te voy a bajar el puente Te voy a bajar el puente Mira Donde está la antorcha Yo voy a poner el cristal Va a aparecer un nombre Y va a aparecer mi nombre Para que me invoques tú Te voy a tirar para atrás Antes que alguien más lo ponga Eres humano, ¿verdad? Ahí ¿Y ahora qué hago? ¿Lo ves? Dale ahí Dale a la X Y me invoca Pero como te invoco Yo no veo nada ¿Ves unas letras blancas en el piso? No, veo más que con letras de fuego Y otras negras ¿Negra? Dale, yo estoy en la antorcha Aquí en la antorcha Era el del puente abajo No, no, no Sube, sube Espérate Déjame irme más para abajo No, porque no es en la antorcha Cuando sube la primera escalera Después de la antorcha abajo La escalera para arriba Era la antorcha, ¿verdad? ¿Qué antorcha? ¿Tú llegaste a hacer lo del dragón? ¿Y pasaste al otro lado? ¿Loco? No Estoy debajo del puente del dragón El dragón todavía está ahí Ah Pero trataba de hacer lo del dragón Yo estoy Yo digo No está el dragón Después del otro lado Está atrás ¿Cómo que hacer lo del dragón? ¿En lo del dragón? En el mismo puente Ah O sea que Tú te puedes tapar En el medio En el medio del puente Que no te quema No, te vamos a ver En el medio del puente Tú no te quemas Porque hay un espacio Ahí Claro que me quema Ahora que me quema Me mató Loco En la esquina ¿Qué esquina? ¿Qué esquina? Ay, Dios mío Loco No es el mismo medio del puente Es unos espacios Que hay por los lados Tengo que tirar una Tengo que tirar una En crincho Sí, ya sé lo que te dice Pero está ahí es una Hay ¿Qué? Está ahí es un hueco Nada más Hay un montón de hueco Hay dos huecos Uno a un lado Y uno en el otro Con unas escaleras que bajan Es en el medio del puente No al principio Ah, si me va a tocar Ahora me quemo Ah, en el medio del puente Que está eso Y ahí hay un Hay un chorco Ahí yo te enseño ahora Ay 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 Llegó el dragón Mira Ahí está el dragón Yo estoy Yo estoy Hay un chepón No me deja pasar Carlos A ver Tira por el puente No vengo Ahora Llega por debajo El puente Tira por el puente Tira por el puente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy buscando un corte de camino. Gracias por ver el video. Espérate. ¿Y cómo carajo yo me esquipié eso? Ay, carajo. ¿Qué carajo yo hice? Cabrón, dime que no son las 2 de la mañana. ¿Qué carajo? 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 ¡Suscríbete al canal! Chomano necesito el arco Porque la ballesta no apunta El arco nada más Y lo único que me lo puedo dar es este zombie Un solo zombie, ¿qué tú crees? Al menos Chomano 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 Pagar por información Mira Pendejo Para allá abajo Para allá abajo Encuentro otra Otra sección Del juego Si es más fácil Te recomiendo Allá Al principio Tú liberando Tú estás Tú liberas A un soldado Que está Dentro de una pared En una puerta de madera Que tiene una armadura de oro Él vuelve para el principio No se mueve No se mueve Y ahí que recordé Donde yo hacía chavo Aquí era Yo creo Aquí era Aquí era Yo estaba como que Jodiéndome mucho Un saludo de la pared no aquí no es carlos ay no me jodas que es esto que todo da miedo me caí y me morí y 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 como se mataban esas fucking fantasmas vamos a correrle porque no hay más nada y 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 ahora sí se jodieron mis cosas como así porque donde morí está bien difícil para recoger las cosas así había como mente ahí pillándome porque es como si fuera una agua, agua profunda y que y el camino es casi invisible tiene que caminar por el camino sin y si te caes pues obviamente te caes y te mueres mas los fantasmas no pueden matarlos son como verdugos son como verdugos so te dan desde lejos, se estira el palo que tienen y te eso cabrón es bien difícil yo no me acuerdo de esto yo sé que yo pasé todo esto pero no me acuerdo como carajo era esta no llegué a pasar el juego completo y me dije te juego el live con cojones loco y llegaste a hacerlo del dragón y 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